En el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado de Petróleo, que tiene como objetivo proponer ayuda a los salvadoreños. Te invito a ver la siguiente nota y entérate cómo la iniciativa del presidente Bukele fue presentada por el Ejecutivo para brindar un subsidio que ayudará a miles de hogares salvadoreños. Pero antes te invito a que nos busques en YouTube como Alfa Producciones y mires nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo debido a que las fluctuaciones en el precio del petróleo a nivel internacional han elevado el precio de este producto en El Salvador, por lo que a través del Ministerio de Economía se brindará un subsidio que beneficiará a 1.6 millones de hogares. Gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 70 votos la Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado de Petróleo, que presentó el gobierno central a través del Ministerio de Economía y que tiene como objetivo regular los precios del gas licuado en El Salvador ante la variabilidad que existe en el mercado internacional. Esta medida ha sido impulsada por el presidente Nayib Bukele debido a los efectos que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 a la población salvadoreña. La subida del precio del gas han provocado a nivel mundial tanto un problema económico como humanitario, porque muchas personas lo utilizan para la preparación de sus alimentos y en todos los aspectos de la vida, entre ellos el económico. Esta situación ha generado en todas las naciones una alteración en los precios de diferentes bienes y servicios. La demanda de los mismos ha elevado los precios del gas en las principales materias primas y los costos logísticos de la cadena de comercio. Con la normativa avalada por los legisladores se creará el Mecanismo Temporal del GLP, que contribuirá a que los cambios en el precio que experimente este producto en el extranjero no afecten a las familias salvadoreñas, para darle estabilidad a ese valor. El gobierno del presidente Nayib Bukele subsidiará el monto que pagan en 1.6 millones de hogares por el cilindro de gas, en sus diferentes presentaciones. María Luisa Allem, titular de Economía, explicó que la decisión de brindar un subsidio adicional es una medida estudiada y analizada con la prioridad de brindar una estabilidad a la población salvadoreña. En estos momentos, ya reciben 1.5 millones de familias vulnerables este beneficio. La decisión de nivelar el precio del gas propano, impulsada por el presidente de El Salvador Nayib Bukele, fue tomada debido a los constantes aumentos en el gas que se ha registrado a nivel mundial y las ventas de la misma hacia la población salvadoreña. Según la tendencia de cómo va la distribución del gas, serán mayores en los próximos meses. Este es un programa que permitirá atenuar el impacto de las alzas del gas licuado. Nuevamente, el gobierno del presidente Nayib Bukele muestra interés en acompañar a las familias salvadoreñas y a las pequeñas empresas. La cantidad del subsidio se determinará dependiendo de cuánto vaya incrementando el gas en el mercado internacional, señaló la funcionaria. El decreto establece que el Ministerio de Economía estará a cargo de la administración del mecanismo temporal del GLP, mientras que Hacienda quedará facultado para hacer la transferencia de fondos necesarios que propicien la estabilización del costo del gas. Para ello, la institución deberá realizar las operaciones financieras, presupuestarias, contables y de tesorería indispensable. A estos recursos se le podrán sumar otros aportes monetarios que el Estado pueda realizar, donaciones de cualquier entidad nacional o extranjera, partidas asignadas en el presupuesto ordinario y destinadas al mecanismo temporal del GLP, así como fondos provenientes de cualquier otra fuente. En las disposiciones transitorias se dejó establecido que la Corte de Cuentas de la República verificará el cumplimiento a lo dispuesto en esta normativa. Cuéntame, ¿qué opinas de la medida impulsada por el presidente Nayib Bukele? ¿Estás de acuerdo con las medidas que se están tomando con respecto al gas? Te leo en los comentarios. Estamos muy contentos de que cada vez se sumen seguidores a nuestras plataformas en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, tu canal online. Dale like si te gusta nuestros materiales, compartí con tus amigos, oprimí la campanita para las notificaciones actuales de cada video que subamos y déjanos tu comentario. Nos gusta interactuar con ustedes. Gracias, soy Wilson Villaverde, la voz oficial de Alfa Producciones desde la República del Paraguay 2021.